El último vídeo que subí fue hace 10 meses, 11 meses, por ahí, he decidido volver con posiblemente la peor iluminación de este canal. He pensado que para volver lo mejor sería empezar por hablaros de lo que leí en el 2021. Los primeros libros que leí sí que hice un wrap up en mi canal, pero bueno, voy a mencionarlos. En serio, desde que picharana. Los voy a mencionar y a decir un poco sobre de qué van y os diré cuáles están entre mis favoritos del año. El primero que me leí fue Africa's Starnished Name de Chinua H&B. Es una colección de cuatro ensayos muy cortos, bueno, ensayos y transcripciones de discursos. Y el tema principal que une todos los ensayos es la representación que ha hecho Occidente de África y el hecho de que hasta hace muy poco no se han escuchado voces africanas hablando de África, sino que se tenía más en cuenta la percepción europea de África. Este está entre mis favoritos. El segundo libro fue Cadáver exquisito de Agustina Vaz de Rica. Esta es una distopía con un tono muy pesimista. Era precis cagar ara, filla meua. Quina purdeu. Nos muestra el mundo de la industria cárnica, una industria que da bastante miedo de por sí. En esta historia hay un virus que ha infectado a todos los animales de los que se comía carne y los humanos por miedo a infectarse también deciden que la mejor idea es criar a personas como si fueran esos animales y comerse la carne. Las descripciones son asquerosamente fantásticas. El tercero fue Sandman volumen 3. Aquí ya fue cuando me di por vencida. Ya soy consciente de que Neil Kahneman no es para mí y básicamente he abandonado mis intentos de que me guste porque tiene pinta de que nunca me va a gustar. Esa es mi conclusión de este libro. Después me leí un ensayo muy corto de Mark Twain que se llama On the Decay of the Art of Lying. Twain en este ensayo habla de su teoría de que todo el mundo miente. Es decir, todo el mundo tiene que mentir en algún momento de su vida. Sí, puedes decir que lo has hecho por el bien de la otra persona o simplemente por quedar bien. Y dice que cada vez nos esforzamos menos en mentir bien. Así que esta es su crítica. La verdad es que fue muy divertido. Este ensayo es muy corto y decidí incluirlo entre mis lecturas porque creo que vale la pena mencionarlo. Después me leí el cuarto volumen de Sandman porque era el último que me quedaba y quería leerlo ya y dejarlo ya de lado porque Neil Kahneman no es para mí. Tengo que decir que me gustó un poco más que el volumen 3, pero sigue sin gustarme, sigue sin interesarme. Lo único que se puede rescatar relativamente es La reunión de los eternos, pero ya está. Después me leí El cuchillo en la mano de Patrick Ness. Hacía mucho tiempo que quería leerme algo del autor. Tengo que decir que no me encantó y tampoco lo odié. Fue un poco un dos y medio, tres muy muy decente. La idea base del libro que es que todos se pueden escuchar los pensamientos, que no hay intimidad, cien por cien. Eso es horroroso, terrorífico. Y también me gusta el hecho de que haya una crítica tan evidente al colonialismo. Pero hay cosas que no me gustaron, como es el hecho de que es van de trauma en trauma y no hay nada más. Todo es traumático, traumático, traumático. Entiendo que es una distopía y que tiene que funcionar más o menos así. Otra cosa que no me gustó es que los malos eran malos malos. Es decir, no había, no hay gris. No hay gris en este mundo. Solo hay gris para los protagonistas, para los malos malos no. Y eso es lo que no me gustó. Después de ese, me leí extra. Este se llama Inspector Singh investigates. A most peculiar Malaysian murder. Tenía ganas de leer algo tipo novela de detectives, pero que sea de un país del que no había leído nunca. Y en este caso se trata de una historia donde el personaje principal, el inspector detective Singh, tiene que hacer un viaje a Malasia y tiene que resolver un caso. Y esa es la razón principal por la que decidí cogerlo y es que se sitúa entre Malasia y Singapur, que son dos países sobre los que no he leído nunca. Y tenía mucha curiosidad sobre eso. De hecho, habla de la rivalidad entre los dos países. Es una temática bastante constante a lo largo de la narración, especialmente al principio. Y es una parte que relativamente disfruté porque es interesante ver cómo eso, ese tipo de rivalidades existen en todas partes. Y creo que es una historia con muchísimo potencial y podría haber sido una novela que me hubiese gustado de verdad. Sin embargo, primero, y es que la caracterización de los personajes es muy plana, es cero, es muy superficial. Por ejemplo, el protagonista es un señor gordo y básicamente se puede decir que el gordo hace el gordo gordamente. Esa podría ser fácilmente una oración de este libro, sin exagerar. Cada papelito es una mención a su gordura. Y no es un libro tan largo, así que quiero decir. Después me leí Mendelel de los libros de Stefan Zweig. Este es un libro que hacía tiempo que quería leer porque había visto que bastante gente en booktube lo había leído, les había gustado mucho. A mí me gustó, pero tengo que decir que no es el que más me gustó del autor. Pero sí que es un gran ejemplo de una de las grandes cualidades del autor y es que en muy pocas páginas es capaz de crear y desarrollar unos personajes muy reales. Mendelel, el protagonista, es un personaje con muchísima memoria, pero no le interesa el contenido de los libros, sino que le interesa lo que es la parte más técnica, tipo ISBN editorial y cosas así. Es una historia contada desde una perspectiva en tercera persona, cosa que creo que es algo que acostumbro hacer. Me gustó bastante. Después me leí Queer a Graphic History de Meg John B. Barker. Este es un libro de no fricción en el que se explican las bases de la teoría queer y creo que consigue algo muy importante y es que hace que algo que es tan académico consiga llegar a un público más amplio. Y es que eso es muy importante porque todas estas cosas que no tendrían que ser tan exclusivas, no tendrían que estar reservadas, ni apartadas, ni explicadas solamente con un lenguaje pomposo y difícil, sino que tendría que ser mucho más accesible de lo que es. Y creo que esa es una de las grandes cualidades de la este libro. Y este es definitivamente uno de mis favoritos del año. Después me leí Advice to Youth de Mark Twain. Este es un discurso de graduación muy corto en el que Twain se dedica a dar consejos. Siempre con su tono sarcástico, con sátira, jugando con ironías y todo eso. Dice cosas como siempre se debe obedecer a los padres, pero solo cuando están delante. Y está muy bien, la verdad. Después de ese me leí un poemario que se llama Fat Girl de Jessie Carty y habla sobre cómo es la vida siendo una mujer gorda. La verdad es que no es nada del otro mundo, los poemas no me encantaron, fue todo muy normalito, pero aprecio mucho que haya gente que esté abierta a hablar de todas esas experiencias. Porque es muy difícil hablar de ello y es muy difícil abrirse. Y respeto mucho a la autora. Después me leí El regalo de leer de varios autores. Son textos muy cortos en los que diferentes autores hablan de su relación con la lectura. No sé qué decir porque me resultó muy básico, muy como que faltaba algo. A excepción de un par que se extienden un poco más, hay textos que son de cuatro líneas, como mucho. Y no sé, fue muy decepcionante. Después me leí una que sí que me gustó. Fue Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Es un libro de historias de terror. Él mezcla varios subgéneros dentro del género de terror y eso me gusta porque si no te gusta una historia te puede gustar otra. Y también me gusta que presente esos diferentes niveles de realismo que siempre son interesantes, especialmente cuando se trata de terror. Mi parte favorita y el hecho por el que acabé leyéndolo es que no se basa en el efecto de sobresaltos y sustos y cosas así, sino que llega a algo un poco más psicológico. Hay varios en los que cuando terminas te quedas con una sensación muy mala en el cuerpo. Después me leí The Adventures of Tom Sawyer, de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Aparentemente Mark Twain es mi autor del año. Digamos que es una especie de relectura porque he leído varias adaptaciones, he visto varias películas. Prácticamente es como lo recordaba. Aunque me he dado cuenta de que la escena de pintar la valla no es tan relevante como parece ser en todas las adaptaciones. Es importante para entender al personaje de Tom, pero tampoco es para tanto. Eso sí, la cantidad exagerada de n-word que salen en este libro es... Eso fue lo más chocante para mí al estar leyéndolo, cien por cien. Después me leí posiblemente el libro de ficción que más me ha gustado del año. Pues simplemente no es el libro de ficción que más me ha gustado del año. Y es The Inheritance of Orquídea Divina, de Zoraida Córdoba. Es una historia de realismo mágico en la que vemos una dinámica entre diferentes generaciones de una misma familia. Otra cosa que me encanta. Y vamos descubriendo también por otra parte el pasado de Orquídea. Leí este libro justamente porque Mir lo puso en su club de lectura y simplemente me ha encantado. También me gustó mucho el hecho de poder ver dos tiempos al mismo tiempo. Si tiene sentido. Dos líneas temporales al mismo tiempo. Vas descubriendo cosas al mismo tiempo que los personajes, pero al mismo tiempo también sabes más que los personajes. Y eso es divertido. Lo que es la familia de Orquídea realmente no cuestionan lo que es la magia. Pero el resto del mundo sí. Entonces es muy curioso ver cómo funciona esa dinámica también. Después me leí también Hellblazer de Garth Ennis. Este es el primer volumen. Esta es la historia de Constantine. Existe también una serie de televisión que no encuentro por ninguna parte para poder verla. Y también existe una película. Creo que sale Keanu Reeves de protagonista haciendo de Constantine. Y ese es básicamente el origen del personaje. Constantine me ha gustado desde hace mucho tiempo y por desgracia no he podido encontrar la serie. Es un personaje interesante porque consigue vencer a la muerte de una manera poco usual. Después me leí una obra así muy cortita. Es una adaptación de Molière, de Malat Imaginaire, para practicar francés. Yo ya conocí la obra, ya la había leído y la he visto. Es una historia entretenida en la que se dedica todo el mundo a engañar al protagonista, al enfermo que realmente no estará enfermo. Y es curioso cómo todo el mundo se va aprovechando de él. Después me leí otra obra de teatro. Bueno, son dos. Es La asesinat del doctor Moraleda y El verí del teatro. En la primera obra trata de un plan elaborado para matar al doctor Moraleda. Y hay tres líneas temporales diferentes pasando al mismo tiempo y van saltando de una a otra. Eso es muy curioso. Especialmente en un teatro es muy curioso cuando hacen saltos temporales de ese tipo. Y lo más interesante es que no muestra información fiable en ningún momento. Y eso es divertido. La segunda obra habla del hecho de que dentro del mundo del teatro es imposible representar momentos como el momento antes de morir o el momento de la muerte en sí. Sí, se explora eso. Y finalmente, lo último que he leído ha sido 24 sonetos inéditos de Miguel Hernández. Son poemas de una temática más pastoril, basados en una relación amorosa barra física. Tengo que decir que no me encantó. Soy más fan de todos sus poemas más reivindicativos. ¿Qué le vamos a hacer? Me lo he leído. Y bueno, esas han sido mis lecturas. No sé qué estoy haciendo exactamente. Voy a volver, no voy a volver. La cuestión es que me apetecía grabar. Lo he hecho de menos. Este ha sido mi intento de volver. ¿Qué tal han sido vuestros años lectores? 19 libros me he leído. La verdad es que estoy contenta porque no he leído nada que no me haya gustado. Todos, aunque no me gustasen mucho, como pueden ser los de Neil Gaiman, no los he odiado. 100%. Se me ha dado bien volver. Tengo ganas de volver, pero tengo miedo al mismo tiempo. Así que aquí estoy. Si me estáis viendo, gracias. A la gente que haya llegado hasta aquí y que haya visto el vídeo, gracias. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Au cacao.